y violencia. Esto lo está organizando la municipalidad y para eso tenemos invitadas que nos van a dar algunas cuestiones más en detalle sobre estas jornadas. Josefina Ger, coordinadora de los consejos municipales y Miriam Fernanda, que es Fernández, perdón, coordinadora general del Consejo de la Mujer de la Municipalidad. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo les va? Gracias. ¿Cómo están? Gracias. Aquí estamos, aplaudimos a todos. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Todo bien. Un placer estar acá. Un placer tenerlas. Gracias. Gracias, igualmente. Chicas, ¿cómo surgen estas jornadas sobre la mujer? Me gustó el título, vínculos afectivos y violencia. A veces en uno y en otro hay un solo paso, ¿no? Sí. ¿Cómo surge esto? Bueno, estas son las segundas jornadas que hacemos. Las primeras ya se hicieron en el 2015. Tuvimos la convocatoria de toda la región, vinieron distintas delegaciones y lo que esperamos es que sea para el público en general, pero también para equipos técnicos que trabajan en la materia, atendiendo a la mujer en distintas temáticas, no solamente en el tema de violencia. Y capacitarnos y hablar de algunas cosas que necesitamos por ahí apuntalar como provincia, sobre todo también en el interior y desde la capital. Así que, bueno, eso. Buenísimo. Vienen muchos invitados. Ah, eso deberíamos conocer. ¿Quiénes van a brindar estas capacitaciones, estas charlas? Sí. Vienen del Instituto Nacional de las Mujeres de Buenos Aires, capacitadores de allí. También viene del lazo blanco el licenciado Hugo Uberman a hablar sobre masculinidades, las nuevas masculinidades. Que eso, viste, que los roles, un hombre porque lave un plato o se planche la camisa, no pierde su virilidad. Escuchen eso, eh. Tienes razón. No lo puedo creer. Me están contando. Alejandro. Sí. Alejandro hace todo en la casa. Tomás te nota, ¿no? Sí. Pero no sé, Alfredo, vos. ¿Sabés cómo se prende una plancha, viejo, no? Sí. En mi casa, todo, todo hace. Yo al lado te creo, pero no sé si acá. Sí. Acá vamos a hacer todo en la casa. Sí. Ya te voy a dar para que me planche la camisa mañana. Porque hay esos roles que uno por ahí están distorsionados, ¿no? Yo no hago nada porque es algo específico de la mujer y en realidad no es así. Porque siempre que se hablan de ese tipo de jornadas para la mujer, violencia, es como que siempre nos estamos hablando de nosotras mismas. De pronto también invitar a que los hombres se vuelvan a deconstruir, mi amor. Así es. Bueno, esa es la idea también. Sí, es importante mencionar también que el rol de la mujer ha cambiado en los últimos años. Es importante que antes la mujer se desarrollaba en el ámbito privado, digamos, dentro de su hogar, con los quehaceres domésticos, al cuidado de sus hijos. Pero hoy, digamos, tiene otro rol en la sociedad, no solo de lo laboral, sino también de la lucha, de esto de los espacios, digamos, para defender sus derechos, para posicionarse desde otro ámbito. Entonces también desde el Consejo Municipal de la Mujer, que pertenece a la Secretaría de Salud y Protección Ciudadana, hoy también se trabajan estas cuestiones, ¿no? De cómo la mujer se va desarrollando en otros ámbitos. Y también así brindando diferentes talleres, capacitaciones, más allá de esta jornada, específicamente, lo que realiza el Consejo de la Mujer también es brindarle una herramienta para que las mujeres puedan seguir avanzando en cuanto al ámbito no solo laboral, como bien mencionado, sino también en la lucha de esto de sus derechos. Seguro. Chica, vamos a lo estrictamente de organizativo, día, horario, dónde, cómo hay que hacer para inscribirse, todas esas cuestiones que está bueno saber. 21 y 22 de noviembre. Bien. La semana que viene. Sí, se pueden inscribir a través del mail para la gente de todo el interior, consejo de la mujer, todo seguido con ese, arroba catamarcaciudad.gov.ar. Bien, ese es el mail. Sí, y si no, acercarse al consejo en forma personal, Sarmiento 1050, patio interno, segunda escalera. Buenísimo. Ahí los esperamos desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas. ¿Dónde va a ser? En el aula magna de la Universidad Nacional de Catamarca. Ah, bueno. Vale aclarar que esta jornada no tiene resolución ministerial de educación, pero sí tiene declaraciones de interés de tres municipalidades, entre ellas la de nuestra capital, Reymamerto Esquiú, Valle Viejo, también de tres facultades, que de Derecho, de Ciencias de la Salud y de Humanidades, y también de la Legislatura y del Ministerio de Salud Provincial. Toda su también suma. Les quiero dejar como a modo de regalo un libro que nosotros hicimos desde el Consejo de la Mujer que se llama Renacer. Buenísimo. Porque el 18 de noviembre es el Día Internacional de Prevención del Abuso Infantil. Ah, y también sí, del abuso infantil. Entonces, esta es una experiencia personal que yo viví. Bueno, fui atacada en la calle con intenciones de violación. Gracias a Dios no se pudieron efectivizar, pero bueno, estuve bastante para recuperarme. Entonces, lo que busca es poder ayudar a otras mujeres que a lo mejor no tienen una experiencia parecida a la mía, pero poder ayudarles a salir de eso y no quedarse en el papel de víctima. Exactamente. Y poder empoderarse y salir adelante y tomar las riendas de su propia vida. Así que nosotros los estamos regalando... Fantástico. Fantástico. Qué lindo esto. Nosotros los estamos regalando en el Consejo de la Mujer. Allí lo pueden ir a retirar en el horario de atención al público. Así que esperamos a todas aquellas personas que le pueda servir el libro. Qué lindo. Muchísimas gracias. Vamos a estar ahí. Gracias por venir. Gracias. Esperamos. Por supuesto. La semana que viene vamos a estar reiterando la invitación. Mándenos un mensaje para hacernos acordar y le decimos a la gente que no se pierda esta posibilidad. Ya saben, ahí tienen mail, todo, averigua en Consejo Municipal de la Mujer. Ahí van a encontrar toda la información. Muy bien.